Muy buenas tardes y este día es para todos, bienvenidos a este nuevo formato de programa de MarikaTV, chicos, informa. Nada más y nada menos, estamos acá, vamos a informarte de todo lo que pasó durante esta semana en la City Portenia. Nada más y nada menos, nos vamos a ir por la cucaracha, me están avisando, que tenemos en el centro, en la plena 9 de julio, mandamos a un notero, chicos, para que nos muestre qué está sucediendo con este mega operativo que montaron en plena 9 de julio, chicos, lleno de gendarmes. Así que vamos a ver qué está haciendo nuestro notero en la 9 de julio. Estamos transmitiendo en vivo desde donde pasan los hechos, vemos toda la 9 de julio vallada, con todos los camiones de secuestro y de gendarmería. Así que vamos a entrar, hola chiquis, quería hacerles unas consultas, ¿necesitarían que alguien les haga un pete? Chiquis, quería hacerles una pregunta, ¿se pueden acercar? Chicos, ¿podría entrar al camión para tomar unas imágenes? De sus vergas en mi boca. Hola, chiquis, ay, miren allá la comida, chicos, esperen, esperen. Chicos, miren, con perritos y todo, o sea, te voy a tirar los perros, literal. Ay, chicos, me siento en Venezuela, miren. Chiquis, hola. Bueno, ¿por dónde empiezo? Igual veo unas conchitas infiltradas ahí, eh. Ah, no, no, no. Nada de cosa rara, chiquis, eh. Chicos, pero eso es algo extraño, nunca antes visto literal, ¿sí que pasa? O sea, es como un montón. Ay, chicos, me da miedo. Bueno, los chicos están con los cascos. Ya están listos, se están cuidando. Ay, chicos, bueno, entonces no necesitamos protección. Ya con sus escudos y sus casquitos alcanza. Estamos acá, chicos, haciendo la cola para poder pasar a la vereda. Estamos buscando un pedazo de pan. Estamos haciendo cola, chicos, para poder caminar en la vereda. Qué miedo, chicos. Cualquier parecido con Venezuela es pura coincidencia. Hola, chicos. Resulta que recién le pregunté a uno de los gendarmes. Nada, todo sea por ustedes, chiquis, tuve que agacharme a preguntarle. Y por qué era todo este quilombo así como tipo, miren, ven, todo vallado, vallado heavy. Y todas las cosas de gendarmería, ven. Resulta que es porque pareciera ser que viene el presidente, claro. Tienen que traer aviones, todo tipo, helicópteros. Claro, como que la gente lo quiere matar, me parece, ¿no? Que tanta seguridad, Dios. Qué miedo, viene Trump. O sea, así que, bueno, cuestión que... Y yo ando con esto, miren, que es en realidad el tripo de mi cámara. Van a pensar que tengo una bazooka. O que tengo el portadildo. Así que, bueno, ya pasamos lo peor en teoría. Pero es un quilombo, chicos, tremendo. Así que vendrá a dar una conferencia, presidente. Nunca en mi vida. Vi esta movilización. Ay, qué miedo tener, loca.